Yo quiero contigo bailar esta cumbia pelado Quiero hacer por tu vientre vibrar, secar tus pechos solados Abre la flor de la nena interior, suéltame las manos Sé que te gusta la banda Baila contigo esta cumbia reggae, baila mi hermano Baila contigo esta cumbia reggae, se desvienta Baila contigo esta cumbia reggae, baila mi hermano Baila contigo esta cumbia reggae, se desvienta Baila contigo esta cumbia reggae, se desvienta Baila contigo esta cumbia reggae, se desvienta Oye, bolena, te invito a bailar Baila contigo esta cumbia reggae, baila mi hermano Baila contigo esta cumbia reggae, se desvienta Baila contigo esta cumbia reggae, se desvienta Y ya la voz se le tiene un pequeño rap Un poquito de rato para atrás ¿Me copas? Si se baila chihuahua Exhala esa guitarra Charly Y ya la voz se le tiene un pequeño rap Man como bailar, man como gozar La regga de la vida Disprobar, gritar, la regga de cantar La música, respirar, morena, piel, canela No puedes bailar, sentir el sonido de la cumbia Tus penas recorrer, tocar la textura de tu piel, tu lugar Tu labio, tu piel, tu piel, tu piel Baila conmigo esta cumbia, regga, baila mi hermano Baila conmigo esta cumbia, regga, baila mi hermano Baila conmigo esta cumbia, regga, regga, baila mi hermano Baila conmigo esta cumbia, regga, baila mi hermano Desde Chihuahua, México La casa de Henry Records Yanil, Chepaeta Y ya ni las cuerdas El espíritu de grado gris ¡Hola! Saludos, que se escuchen los aplausos al país ¡Hola, Rodríguez!